Porque sus compañeras también, bueno, la saludan todo, pero ella en un momento sacó la lengua del cansancio. Claro, está cuando fue armado. Ya no podía más. Si no hacían el punto ahí no volví a armar la siguiente, no lo sé. Pero bueno, todo con mucho humor por aquí. Horrible, ¿eh? Para.